Música Madre mía, que raro Música Bueno, los que hayan estado una vez ya sabréis que normalmente esto quiere decir putrefacto Vamos allá Venga, terminando Me ha llamado putrefacto Y lo llevo con orgullo Ya se lo llamaron antes A tanta gente a la que admiro Los insultos no me duelen Ni tampoco se me clavan Y cada botellazo que fallas En realidad me hace más fuerte Putrefacto, putrefacto, putrefacto Putrefacto, putrefacto Forever Putrefacto, putrefacto, putrefacto You can be forever Putrefacto, putrefacto, putrefacto Trefacto, me han llamado un trefacto, y lo llevo con orgullo. Y ellos se lo llamaron antes, trefacto, a tanta gente a la que admiro, trefacto. Los insultos no me gustan, trefacto, no me gustan, los paséis, pero tampoco se me calaban. Cada botellazo que fallas, cada uno de ellos, me hace más fuerte. La visión que en el momento da soca, ¿no? Todos, los meseros, los móviles, plazos al cielo. Putrefacto, 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 putrefacto. Y tú, en fin, algún día puede ser tan putrefactos como yo, si lo intentáis de veras, descompreis una camisa de torneras.